¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Dependiendo a la hora que estén escuchando este podcast, pues bueno, les damos la bienvenida. Mi nombre es Salvador Valencia, desde el estado de Hidalgo, con este nuevo concepto de Trends Topics respecto a las tendencias que están pasando justamente en México. Y pues bueno, vamos a comenzar con este podcast. La intención es poder dar una opinión, un análisis muy personal de lo que está sucediendo con las tendencias, con los temas, con los topics más importantes en México. Y pues bueno, hoy comenzamos este día, justamente el último día del mes de febrero del 2023 a través de este canal de VR Trending Topic México. Y el tema más principal de este día, pues fue justamente la inversión de Tesla en México. Ustedes recordarán que ya hace varios días, pues, tanto en las noticias más importantes de México, así como en el gobierno, se daba a conocer la posibilidad de inversión justamente de Elon Musk, el CEO, director de Tesla, que también se ha convertido justamente en el hombre más rico del mundo. Entonces, pues, era una de las noticias más importantes. Empezó la polémica justamente porque el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hacía justamente, pues, ese llamado a que la inversión se diera justamente en Nuevo León, pero también había, pues, más gobernadores interesados en que esa inversión llegara justamente a sus estados. Y lo hacían así porque, pues, es una inversión muy, muy importante de varios millones de dólares, miles de millones de dólares. Entonces, justamente para poder invertir y llegar a esa planta justamente de automóviles eléctricos. Entonces, es muy importante esa inversión para México. Desde hace unos días, pues, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer que ya tenía comunicación, acercamiento justamente con los directivos de Tesla para poder dar a conocer en dónde se realizaba. Pero empezó la polémica justamente porque el presidente dijo que en Nuevo León se tendría que revisar si bien tanto el gobernador ya tenía la intención de que esa inversión llegara ahí, pero, pues, había que tener, pues, todos los permisos necesarios y también una evaluación respecto a la escasez de agua, ¿no? Porque obviamente ese tipo de empresas requieren bastante agua y a veces no se consolida, pues, esta necesidad, ¿no? Principalmente en el norte del país. Pero bueno, vamos a entrar en tema respecto a Tesla. Saben ustedes que es una empresa que se dedica a la, pues, fabricación de automóviles eléctricos eléctricos principalmente, que ese es como lo más importante de esta empresa. Entonces, era muy importante que esta inversión llegara. Sabemos que, pues, obviamente ellos van a querer un espacio muy cercano a Estados Unidos, ya que, pues, ahí está la parte central, ¿no?, de sus negocios. Entonces, pues, era necesario tener algún lugar cercano. Bueno, si bien había estados también justamente del norte del país o en el centro del país, incluso del sureste, con esta intención de que en sus estados se implementara esta gran inversión de Tesla en México, lo importante es que ya la inversión se da a conocer justamente el día de hoy dentro de la, incluso la primera pregunta que se le hizo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el día de ayer, ya al final de sus, de su mañanera, dio a conocer esta parte, ¿no?, pero hoy también ya comentó que desde el fin de semana ya se tenía este acercamiento y que, pues, el día de ayer tuvieron esta llamada, esta videoconferencia entre el gobierno de México con el CEO de Tesla, Elon Musk. Así que, pues, bueno, ya lo importante es que se da a conocer esta gran inversión. Quizá fue un poco difícil porque, pues, el gobierno, incluso de México, ayer daba a entender que se tendría que revisar primero, ¿no?, respecto a en dónde se pondría esta, esta nueva planta. Pero, pues, ya el día de hoy comentó que se va a implementar este gran proyecto en Monterrey, Nuevo León. Por lo tanto, pues, el gobernador Samuel García empezó a tuitear que, que había ganado Monterrey, ¿no?, que gracias al gobierno, incluso publicó también un video donde agradecía al gobierno de México por esa gran decisión. Incluso el gobierno de Hidalgo y otros gobernadores también dieron a conocer esta información. Obviamente, por lo que se ve, es apoyando al gobierno del presidente López Obrador. En este caso, gana México por una inversión muy, muy importante. No tenemos el dato de cuánto es esa inversión, pero, finalmente, comentábamos hace rato, ¿no? Tesla, lo que le importa es tener un nuevo espacio para poder seguir creando estos autos que para muchos sí son un poco caros porque también es algo novedoso. Es un desarrollo tecnológico que está justamente comenzando en gran parte del mundo. Incluso hay personas que sí han llegado a comprar estos autos, pero, pues, apenas se está iniciando, ¿no? Entonces, ellos lo que querían era algo más cercano y por eso consideramos que eligen a Monterrey y Nuevo León para la implementación de este proyecto muy importante. Entonces, dentro de los trends y de los topics en México es justamente la inversión que va a hacer Tesla en México. Ese contraste con el gobierno, de lo que ellos proponían, porque incluso se daba como a entender que no sería en Nuevo León, sino sería en cualquier otro estado, ¿no? Mejor al centro de la República Mexicana, por ejemplo, Querétaro, Hidalgo, por ejemplo, Chihuahua también había levantado la mano y querían que se implementara ahí, pero no fue así. Lo importante es que ya esa inversión está. Quizá yo creo que mañana, dentro de la mañanera, se van a dar a conocer más información, pues, importante sobre qué es lo que conlleva, ¿no? Incluso qué evaluaciones se están realizando para que, en este caso, en esta gran ciudad que es Monterrey, en donde habían, en los últimos años, presentado problemas de escasez de agua, justamente por el crecimiento de la población. O sea, son ciudades en donde está llegando bastante gente por el trabajo que existe, principalmente por todos los desarrollos industriales que se están implementando aquí en esta gran parte del norte del país. Entonces, pues, vamos a esperar qué es lo que dice el gobierno de México. También queda conocer la parte directiva de Tesla y lo importante, les vuelvo a comentar, es que la inversión ya se está realizando en este país y sobre todo en esta gran parte industrial del norte de México. Y, pues, bueno, es parte de lo que les podemos comentar. Esperemos que por ahí también nos dejen sus mensajes. Estamos, pues, iniciando aquí, experimentando en este nuevo podcast. No lo estamos realizando con video, ya que también, pues, necesitamos más tecnología, más equipo. Entonces, vamos a tratar de hacerlo poco a poco. Estamos iniciando. Espero que les vaya gustando. Vamos a estar hablando de diferentes tendencias, diferentes tópicos. Entonces, pues, gracias, gracias por estar aquí. Vamos a revisar, ya aprovechando este momento, un poco de los tópicos y tendencias que existen principalmente en redes sociales. Entonces, vamos a revisar qué es lo que hoy, justamente, martes 28 de febrero del 2023, está en redes sociales. Vamos a revisar el momento, que son cerca de las 8 de la noche. Entonces, pues, dentro de la política tenemos la tendencia del salario rosa. Debe ser en el Estado de México. Y en el número 2 tenemos como tendencia a Elon Musk, pues, CEO de Tesla, con esa gran inversión. Y en el número 5 está Monterrey, es lo que les mencionaba. Incluso el 7 está Samuel, que es Samuel García, gobernador de Nuevo León. Se sigue presentando justamente a Ana Gabriel también, número 8. En este caso, con el concierto que tuvo en Los Ángeles y que empezó a hablar de defender al INE, ¿no? Entonces, haciendo alusión como que ella es parte de ese apoyo al INE, de que el INE no se toca. Entonces, la gente la empezó a abuchar. Ella se enojó, trató como de seguir defendiendo. Entonces, la gente siguió abuchando a Ana Gabriel y al final casi les dijo, pues, si me quieren escuchar aquí, en vivo, cantando, o si no, pues, mejor váyanse a su casa y ahí escuchan la grabación, ¿no? O los discos. Pero creo que no es el tema. Y esa fue la tendencia al momento del número 8 en Twitter. Pues está Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el número 13. También yo creo que haciendo alusión a este mismo tema de este anuncio ayer de que iba a haber esa reunión. Pero ya hoy comentó que desde viernes ya tenían una comunicación directa con directivos de Tesla y hoy, pues, es el anuncio, ¿no? El anuncio de que sí, la inversión se iba a realizar en México porque igual hubo un momento en donde si no se llegaba a cabo a una buena negociación, pues, esa inversión se iba a otros lugares. Incluso Indonesia se llegó a mencionar, ¿no? O algunos otros países. Pero, bueno, lo importante es que se realizó en México. También otra de las tendencias, pues, es Halostock. Ya que es un lugar, bueno, en la zona de Catepec donde hubo un incendio muy fuerte de la parte también, digamos, comercial e industrial de ese lugar. Afortunadamente no hay personas sin vida. Pero sí, este fue muy, muy fuerte en esa zona. Entonces, es el número 18 de las principales tendencias. Y el número 22, por ejemplo, está Juan Collado que es justamente el abogado, ¿no? Que se mencionaba de Enrique Peña Nieto y que, pues, su esposa, Yadira Carrillo, da a conocer que ya incluso desde hace dos años debió haber, pues, salido libre, ¿no? Pero no ha sido posible. Y ella mencionó a través justamente de un comunicado y de redes sociales que espera que en las próximas horas salga libre Juan Collado. Pues, bueno, son, consideramos las principales tendencias en este día, ya que, pues, durante el día las tendencias y los tópicos van cambiando. Pero son de las principales noticias que existen y así se les vamos a estar compartiendo, ¿no? Digamos, un tema central dando a conocer nuestra opinión. Posteriormente ya al final vamos a dar a conocer como las principales tendencias, los principales tópicos que se mueve a través de los medios de comunicación, los medios de información, redes sociales, tanto Facebook como Twitter y, pues, más medios, en este caso masivos de comunicación, principalmente en redes sociales. Entonces, es cómo la información se está llevando a cabo. Digamos, inician por la mañana tendencias, después vuelven a cambiar dentro de las principales, a lo mejor, 30 tendencias o principales trends, topics y posteriormente, pues, van cambiando, ¿no? Pero la mayoría y el tema central se mantiene. Entonces, ha sido, en este caso, el día de hoy, 28 de febrero de 2023, el tema de Tesla, del gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Samuel García como gobernador de Nuevo León, también por ese anuncio, y de Elon Musk, que es el CEO de Tesla. Entonces, es los principales tópicos de este día. Les agradecemos, les pedimos a que compartan este nuevo podcast, también en YouTube. Estamos teniendo esta nueva oportunidad de poder subir podcast. Lo vamos a hacer, les comentaba hace rato ahora, únicamente por audio, con alguna imagen gráfica, representando justamente de qué está hablando este podcast. Va a ser una opinión muy general, muy personal. No entramos tanto a detalles, vamos a dar a conocer solamente puntos importantes, pero les invitamos a que compartan, ya que esta plataforma de YouTube nos permite, pues, estar más desde cerca con ustedes, de poder tener esa libre expresión, de poder comentar diferentes temas, y qué bueno que existen. Entonces, pues, van a ser podcasts. Normalmente los vamos a estar grabando por la noche para que los podamos compartir de igual manera y así durante el día, pues, se comparta, ustedes los escuchen en donde ustedes estén. Esperemos que les guste. Les mandamos un gran saludo. Les comentaba hace rato si es por la noche, si es por la mañana, durante el día. La idea también de los podcasts es que, pues, lo puedes escuchar en cualquier lugar. Pones ese reproductor a través de YouTube, a través de cualquier plataforma, y ahí sale este podcast que lo estamos grabando para todos ustedes. Se ha hecho muy revolucionario en el sentido de que es algo que ha tenido mucho éxito en redes sociales, principalmente en YouTube. Y entonces vamos a aprovechar, pues, estas nuevas herramientas para que ustedes disfruten y tengan esa información, puedan compartir, puedan escribir sus comentarios y todo lo demás que ustedes quieran comentar. Pues bueno, les deseo una gran noche, un gran día, una excelente mañana, una linda tarde. Ya saben que no importa el momento en que escuchen este podcast. Me despido de ustedes, Salvador Valencia, la voz que comparte su opinión, la voz que está con ustedes, que los acompaña, y espero que les agrade. Es el primer podcast que realizamos, esperemos que tengamos más, así que esperemos que nos apoyen y que compartan este video. seguiremos en comunicación, les deseo mis mejores vibraciones para que su día y su tarde, su noche, la disfruten con su familia, con las personas más cercanas a ustedes. Nos vemos hasta el siguiente podcast. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!